Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de borrar. El jardín de niños Gabriela Mistral, ubicado en la comunidad de La Peñita del barrio sexto de Ejido el Refugio, es un ejemplo de trabajo para otros jardines que se encuentran en la cabecera municipal. El preescolar cuenta solo con 10 alumnos y una sola maestra, que desde su llegada hace 9 años, le ha dado una cara diferente al centro escolar. Todo alrededor está realizado por medio del reciclaje, lo que le da una belleza singular. Trabajo realizado por la maestra, padres de familia y la colaboración de los pequeños alumnos. La educadora Angélica González Olvera nos habla respecto al trabajo que se ha desarrollado dentro del jardín de niños con el apoyo de padres de familia. Nosotros, desde que entramos a este jardín de niños a trabajar hace 9 años, tenemos una meta, un propósito y una meta, entre las cuales es que el niño, lo que tiene en su contexto, aprenda a vivir, que tenga un amor hacia la naturaleza y un respeto hacia la misma. Buscamos en todo momento que el niño no vea la basura como basura, sino que vea como algo útil todo lo que tiene en su entorno y que aparte de eso vea que no es necesario consumir tanto, que nuestra cultura consumista nos está llevando a cavarnos nuestros recursos. Y por ello siempre implementamos actividades en donde tenga mucho que ver qué hacer con la basura, que ellos vean un contexto diferente. Y si usted visita algunas cosas de esta comunidad, se da cuenta que las mamás de aquí se llevan muchas ideas. Evito de hacer gastos grandes porque no los hay. Aparte, pues la población es pequeña y pues me doy la oportunidad de que ellos disfruten mucho con lo que para muchos es basura. Actualmente tenemos 10 alumnos, el siguiente ciclo la población se nos dobla, casi a 18, 19 niños. Y por ello la necesidad de generar los espacios adecuados para que el niño desarrolle sus competencias. Tenemos entendido que se acaba de autorizar en el PAE una aula para esta escuela, para este jardín de niños. Y de hecho, si así fuera, sería me imagino que en el siguiente ciclo escolar. Y nuestro aula didáctica pues quedaría así. En la otra solamente se trabajaría con los niños y en esta área para desarrollar los conocimientos que los niños tienen. De hecho, vamos a tener una actividad, si gustan venir con nosotros, el día martes 24. A las 9 de la mañana tenemos una actividad, una demostración de lo aprendido, donde los niños van a dar cuenta de lo que ellos aprendieron. Y con esa actividad se va a considerar para evaluar el tercer momento de preescolar para los niños que ya ingresan.